Curiosidades animadas. La era más dorada de la medicina. ¿Sabías que en siglos pasados el oro era recetado como medicina? La gente pudiente masticaba láminas de oro y era añadido a las comidas en forma de polvo, como si fuera un condimento. El dictador hormonado. Para mantener la virilidad de Adolf Hitler, su médico personal Theodore Morel le inyectaba un compuesto que contenía hormonas de testículos de animales machacados. Bill el Bill Cazador. El famoso Buffalo Bill presumía de haber abatido 4.862 bisontes en una sola temporada de caza. Decid patata, en las primeras fotografías las personas tenían que estar quietas hasta 15 minutos para que no salieran movidas. Los fotógrafos de mediados del siglo XIX disponían de unos bastidores especiales para que la gente apoyara la cabeza. Pancho el amoroso. ¿Sabías que el líder revolucionario mexicano Pancho Villa visitaba hasta cinco novias en un día? Según aseguraba su chofer Juan Carlos Caballero.